Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo. Mi nombre es Álvaro de la Parte y soy el lead de la comunidad de Bridge for Billions. Me acompaño hoy como moderadora Ana Fernández Laviada, la presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España, GEM, y también es directora del Centro Junius de la Universidad de Cantabria. Así que es un gusto ser sus anfitriones el día de hoy. Hola, Ana. Como algunos ya sabéis, en Bridge for Billions creamos programas globales de emprendimiento e innovación para apoyar a todo tipo de personas emprendedoras en fases iniciales. Nuestra misión está enfocada en combatir sobre todo las grandes injusticias del ecosistema, así como el desempleo, la desigualdad, fomentando el emprendimiento de base innovadora en todo el mundo. La realidad es que muchas de las empresas que podrían resolver los problemas que realmente importan dan tumbos hasta rendirse muchas veces y debido a la dificultad que tienen encontrarse el apoyo adecuado a la hora de emprender y esa financiación para despegar es un tema muy complejo. Entonces, es lo que nos gustaría tratar hoy en esta mesa redonda. Antes de entrar en materia, como comentaba, está conmigo Ana, la directora ejecutiva del Observatorio de Emprendimiento en España. Así que le doy también paso a ella para que pueda presentarse. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Álvaro. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y viendo que no para de entrar gente al debate. Así que con ganas de escuchar estos cuatro magníficos panelistas que tenemos hoy con nosotros. Bueno, como decía Álvaro, soy Ana Fernández Laviada y tengo el honor de presidir el Observatorio de Emprendimiento de España, aunque se nos conoce más como la Asociación Red Gem por nuestro proyecto estrella, ¿no? El que nos dio un poco origen y el que se nos conoce un poco más a nivel nacional y en los medios. Un proyecto que llevamos desarrollando desde hace más de 20 años y que lo que hacemos es medir el fenómeno emprendedor, ¿no? Y ves percepciones, valores, características del emprendimiento a nivel nacional comparándolo con el resto de países que cada año participan en el proyecto y luego como algo especial y muy rico en el caso de España podiendo comparar también con las comunidades y ciudades autónomas de España. Somos un observatorio que estamos realizados en equipos regionales y que representan a todo el territorio español y que estamos más de casi ya 200 investigadores expertos en el fenómeno y que además contamos aquí con dos de ellos. Así que tenemos la oportunidad de poneros, bueno, pues algunas pequeñas pinceladas de la situación, especialmente de esta fase de incubación que como decías Álvaro, pues es una de las que más ayuda necesita, ¿no? Y porque es la base del sistema y la que está un poco, como dice el título del seminario, en tierra de nadie. Así que nada, encantada de estar aquí con vosotros. Efectivamente, Ana, muchas gracias. Gracias. Como decías, hoy estamos aquí para aprender y comprender el largo camino que queda por recorrer para el ecosistema del emprendimiento en España, así como para empezar a hablar de los compromisos que tendríamos que hacer las organizaciones de apoyo al emprendimiento para mejorar este panorama. Entonces, todo esto de la mano de grandes aliados que nos acompañan en el panel, así que vamos a presentaros ahora a los cuatro líderes que tenemos el honor de haber reunido en la mesa de hoy. Si quieres, Ana, ¿puedes presentar a dos de ellos? ¿A los primeros? Pues encantada. Voy a empezar por María Sainz, amiga y compañera en el observatorio. Además, María también es presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento. Es la directora del Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas que desde hace ya mucho tiempo lidera en la Universidad del País Vasco. Doctora en Economía y Empresa, con multitud de publicaciones de esas que hacemos nosotros los académicos y que nos permiten descubrir cosas que esperamos sean útiles también para los que tienen en sus manos las políticas de nuestro país. Y profesora en más de siete másteres de emprendimiento, así que voy a decir que es una auténtica experta en la materia que vamos a hablar. Y tengo además también el placer de presentaros a Pablo Sautofemia, cofundador CEO de Bridge for Millions. Ha sido reconocido por Forbes como uno de los 50 y antes 50. No sé si luego él querrá comentar algo más sobre ello. Es además Asuka Fellow desde el 2017. Es además Fellow del programa de Acumen. Es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Brown. Tiene además dos másteres en Ingeniería Mecánica y Gestión de la Innovación Tecnológica por la Universidad de Millions. Y bueno, creo que es especialmente activo también en redes sociales y creo que le vemos defendiendo muy bien el papel que tienen pues estas pequeñas iniciativas que están intentando sacar la cabeza con grandes esfuerzos. Eso es. También tenemos a José Bayón, el CEO de NISA. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? José ha desarrollado su actividad profesional en diferentes empresas de ámbito privado, industrial, en Alemania y en España, como Airbus, General Electric, General Dynamics, entre otras. Y en el ámbito público ha sido concejal de Desarrollo, Empleo, Innovación y concejal de Economía y Hacienda, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia. Que ahí no es nada. Antes de ser propuesto, CEO de NISA, ¿no? Que es el cargo que presenta en la actualidad. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y por otro lado tenemos al otro José, Ruiz Navarro, que es el coordinador del proyecto GESX. Es el director de España del Observatorio de Emprendimiento Universitario, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Observatorio GEM, catedrático emérito de la Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz y fundador y director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz y consejero económico-social de Andalucía 2014-2018. Lo he dicho todo seguido, pero bueno, perdón. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Vale, pues nada, ya que hemos presentado un poco a los panelistas, también me gustaría ver quién está hoy en la sala, ¿vale? Entonces, como somos bastantes participantes, entiendo que estamos llenos de líderes de innovación y agentes del cambio social, así que me gustaría proponeros una dinámica que voy a enviar un mensaje ahora mismo por el chat que me gustaría que copiaseis y pegaseis el mensaje completando los espacios en blanco, ¿de acuerdo? Básicamente va a ser, hola, soy, introducís vuestro nombre, de, introducís la ciudad, y soy el título que sea, ¿vale? Y la intención por la que estáis aquí. Voy a copiaros el texto. Y quiero que aguantéis sin mandarlo. Vamos a darnos un minuto entre todos, poniendo vuestro nombre, de dónde sois, de qué ciudad o de qué país, si no sois de España, qué títulos tenéis en la actualidad y por qué estáis hoy aquí, cuál es vuestra intención, ¿vale? Todavía no lo mandéis. Vamos a tener un minuto. Y así también esta iniciativa la hacemos para que podamos saber un poco, ¿no? Y podáis leer qué personas están ahora mismo en la sala, aunque tengamos también las organizaciones en la cajita de nuestro nombre y nuestra foto. Recordamos el nombre, la ciudad, vuestro título y cuál es la intención de haber venido hoy aquí, a este evento. Hacedme así con el dedo si estáis. No veo muchos dedos, así que vamos a dar unos segundos más. Vale, entonces creo que más o menos ya tenemos todos la frase escrita. A la de tres le vamos a dar a enter y así vamos a leer todas las presentaciones de todo el mundo. A la de tres, una, dos y tres. Entonces, podéis introducir dos, madre mía. Vale, tenemos a Yuli, tenemos a Francisco Carvajal de Málaga, Pepe Pina de Secot, Pino Medina de Gran Canaria, José Sánchez de la Universidad de Cádiz, Rebeca de Bilbao, Vera de Bridge, Juan Camín. Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Hay muchísima gente. Igualmente, intentaremos unificar todas estas presentaciones para que también las podáis leer más adelante y podéis ir echándole un ojo también si os da curiosidad. Vale, un poco para hacer resumen de lo que vamos a ver hoy. Nuestra agenda consiste en una discusión de 45 minutos, ¿vale? Con los diferentes panelistas para hablar de la situación del ecosistema emprendedor en España, en fase inicial, como comentábamos antes. Y luego tendremos al final unos 10-15 minutos, según como vayamos de tiempo, para que también vosotros podáis preguntarle a los cuatro panelistas cualquier duda que tengáis. A lo largo de la presentación podéis ir escribiéndonos en el chat y nosotros recogeremos esas preguntas y las lanzaremos a los panelistas, ¿vale? No tenéis que esperar al final. Podéis ir haciéndolo a lo largo de la llamada. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya. Tanto el equipo del Observatorio del Emprendimiento como nosotros en Bridge for Billions, al formar este panel, hemos pensado en cómo podemos dibujar el camino del emprendedor, ¿no? Y todo esto con el fin de realmente ser capaces de ver los retos a los que las personas que emprenden se enfrentan a la hora de iniciar un proyecto. Entonces, creemos que hemos formado un panel perfecto, ya que María y Pablo nos van a aportar un poco la visión más completa del ecosistema en España y específicamente de la etapa de la incubación. Por otro lado, José Ruiz nos va a aportar una visión a nivel educativo y José Ballón más a nivel de financiación. Así que sin duda seremos capaces de ver la fotografía y la completa. En un estudio reciente de McKenzie se reflejaba que más de 85.000 empresas se han destruido desde febrero de 2020. El 83% son pequeños negocios con menos de 5 empleados. Estos problemas sumados a las presentes injusticias que ya existen en el ecosistema están evitando o ralentizando que la creación de empresas y los empleos resilientes sigan adelante. Entonces, en esta línea me gustaría pedir a nuestros panelistas que nos ayudéis a explicar los problemas que veis en el ecosistema actualmente, especialmente en las fases iniciales, ¿no? Como decíamos. Recuerda a todas las personas que estéis haciendo como público que podéis poner las preguntas en el chat, ¿vale? Según me van a ir hablando los panelistas. Sabemos ya que el ecosistema emprendedor tiene un problema de inclusividad y de meritocracia. Pero, ¿cómo veis esto vosotros, vosotros cuatro, desde vuestras áreas? Empezamos con el apoyo no financiero, ¿vale? ¿Cuál es la situación, María? María Sai de GEM País Vasco. ¿Quién está teniendo acceso y quién no está teniendo acceso? Bueno, buenas tardes a todos, la verdad es que da gusto participar en este webinar dedicado a incubación y además, bueno, pues con un interés tan alto por parte de participantes. Así que, bueno, pues esperemos que se genere un interesante debate. Bueno, ¿quién está teniendo acceso y quién no está teniendo acceso? Es una pregunta muy amplia porque, bueno, como sabéis, nosotros dentro de lo que es el Observatorio GEM, lo que medimos es la actividad de emprendedores, es decir, medimos personas que están afrontando, bueno, pues esta aventura de emprender y lo medimos todo. O sea, desde el autoempleo hasta la innovación, es decir, hasta el emprendimiento más innovador y tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que venimos observando ya de hace bastantes años? Pues que precisamente, y derivado también de un factor muy positivo, y es que en nuestras instituciones públicas, bueno, pues derivado del largo recorrido que ya llevamos, bueno, pues apostando por el emprendimiento, ya hay una cierta experiencia y, por tanto, el foco del apoyo al emprendimiento tecnológico innovador, pues bueno, pues se está centrando fundamentalmente en fases un poquito más avanzadas, ¿no? Es decir, está claro que, bueno, pues a nuestro alrededor, yo, por ejemplo, lo que más conozco aquí en Euskadi, en País Vasco, bueno, pues los apoyos potentes al emprendimiento tecnológico, bueno, pues van un poquito más allá, ¿no?, de los momentos iniciales. Es decir, ya están en un desarrollo de prototipo avanzado, ¿no?, y en lanzamiento a mercado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que evidentemente tiene un gran impacto y parece que, en términos decisionales políticos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, porque realmente está sacando adelante aquellos proyectos que ya han demostrado alguna garantía inicial. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues bueno, que parece que el itinerario no está demasiado claro desde que uno tiene la idea tecnológica innovadora hasta que llega, ¿no?, a esa fase de desarrollo suficiente para acceder a estas agencias. Entonces, pues bueno, pues hoy por hoy prácticamente estamos cubriendo las universidades esa fase de incubación, sea con las infraestructuras de incubación que tenemos transversales dentro de las facultades o incluso dentro de programas de posgrado, etc., con el conocimiento que tenemos algunos equipos. Entonces, ¿hay apoyo? ¿No hay apoyo? Bueno, pues hoy por hoy, derivado de que más o menos vamos encajando las cadenas, hay apoyo. Lo que pasa es que no está unificado para todos. Y, por ejemplo, bueno, pues en términos sectoriales, el apoyo de un emprendimiento tecnológico en el ámbito digital cuya velocidad de crucero, bueno, pues es mucho mayor, es bastante más sencillo que si estamos hablando de incubación, por ejemplo, en proyectos de biotecnología, sobre todo asociados a salud, con la situación que tenemos, ¿no? Ahí la incubación precisamente, bueno, pues la está financiando la universidad y el sector público hasta que llega un momento en el que, derivado precisamente de instituciones como ENISA o los programas que tenemos alrededor, estamos señalizando aquellos proyectos que realmente son potentes para que el sector financiero dé el siguiente paso, ¿no? O los fondos. Entonces, pues bueno, esa es más o menos la situación, ¿no? Es decir, es muy amplia y se podría incluso sectorizar, pero en general lo que nos falta es un poco la trayectoria y un trocito en la cadena, ¿no? Desde la idea hasta que hago el primer prototipo. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, con los proyectos nacientes? Lo que vemos, además, es que están creciendo. Es decir, así, a priori, independientemente de los datos, lo que veíamos el año pasado y que nos decía el informe IEM es que la tasa de emprendedores potenciales, es decir, aquellos que quieren apostar por esto en los próximos años, era lo suficientemente alta como para precisamente prestarle una atención especial porque con el parón del COVID, precisamente esa energía emprendedora que nos transmitían los datos, pues podía quedar, ¿no? En agua sin tocar, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que estamos viendo de manera cercana es que el emprendimiento naciente sigue estando fuerte y, por tanto, bueno, pues precisamos de más apoyos en esa fase que más o menos iba sobreviviendo, pero que ahora es clave si lo que queremos es consolidar ecosistemas de emprendimiento y da igual en qué región, ¿no? Sino especializándolo precisamente por el ámbito sectorial, ¿no? Que es más clave en cada territorio. En realidad, no sé, si queréis entrar en alguna cuestión específica, pues no sé, hemos hablado de datos de género, etcétera. Bueno, pues no hay demasiadas diferencias en este momento, pero, claro, es otro factor a tener en cuenta. O sea, del año pasado, casi casi de un pequeño accidente estadístico, lo que teníamos es una imagen de igualdad, ¿no? En el colectivo emprendedor, pero que realmente, bueno, pues lo que trasladan los datos de largo recorrido, como nosotros tenemos en el observatorio, es que las mujeres lo que hemos hecho es ir creciendo en emprendimiento lentito, pero muy seguro, ¿sí? En la última década y, sin embargo, sois los señores los que habéis perdido un poquito el interés y no somos capaces de recuperar el emprendimiento masculino de allá de los años previos a la crisis financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegamos a la igualdad, pero precisamente no porque el recorrido de la mujer haya sido exponencial, sino sencillamente nosotras somos diésel y vamos seguras, pero, bueno, pues la pérdida de interés masculino, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuidado con solamente observar las cuestiones de género mirándonos a nosotras, ¿no? O sea, porque, bueno, pues hay otras cositas que podríamos analizar. Bueno, ¿qué más cosas observamos? Antes de organizar la sesión hablábamos un poco de emprendimiento rural y urbano. ¿Qué está pasando con el emprendimiento rural? Bueno, nuestros datos lo que dicen es que, en realidad, si intentamos asociar el emprendimiento rural al sector primario, ¿no? Que es el que explota, no sabemos, la parte de explotación primaria, bueno, pues no es muy sustancial. Estén los datos del sector primario y no llegan al 5% de emprendimiento en España. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? No se trata de analizar los datos, se trata de analizar oportunidades y es precisamente donde entendemos que más oportunidades derivadas del COVID se pueden estar produciendo por muchos factores, ¿no? El primero porque, evidentemente, incluso lo estamos viendo hasta en las elecciones de corto plazo que están haciendo las familias para irse de vacaciones, ¿no? Con una prioridad absoluta por unas vacaciones en entorno natural, con buena gastronomía asociada a producto local, ¿no? Que entiendo que el mundo rural sabrá leer para afrontar nuevos emprendimientos y que, bueno, pues precisamente se está viendo también en todos los cambios de domicilio, ¿no? De zona urbana a rural que se están produciendo derivada de que, bueno, pues hoy por hoy más que emprender, puedes trabajar de manera online y, bueno, se están generando bueno, pues puestos de trabajo que antes estaban asociados a plantilla bueno, pues están evolucionando a freelance, ¿no? Que pueden trabajar para varias empresas y con un nivel de digitalización alta yo creo que tienen que generar oportunidades en el ámbito rural muy potentes. Así que, bueno, pues esta es la situación y, en todo caso, sea en el pueblo o en la ciudad, la incubación sigue siendo un reto. Muchísimas gracias, María. Muy interesante también lo que nos contabas las anotaciones sobre la diferencia entre géneros que se ha ido acortando a nivel de mujeres y luego también esos puntos que nos has hecho a nivel rural. Pablo, en tu caso, ¿cómo ves la situación actual? Perfecto. Bueno, antes nada, mil gracias por tenerme y es de verdad un lujo poder estar con todos los panelistas de verdad, humildemente, me asusta. Así que, nada, hoy igual que María ha mencionado, ¿no? Digamos, la situación en incubación es dramática pero es cierto que desde el punto de vista del interés podemos ver que funciona mucho más por sector, ¿no? Las diferencias que a veces tanto por género, por región o incluso por nivel socioeconómico, ¿no? Pero este es el punto de vista del interés de los emprendedores. Pero si empezamos a mirar el sistema, digamos, las organizaciones de apoyo al emprendimiento, ahí vemos una situación diferente. Voy a compartir en pantalla un minuto, o sea, solo para compartir ciertos números, que creo que pueden ser interesantes solo para también reforzar, para comenzar, ¿no? El planteamiento de por qué es tan importante, ¿no? Esta fase de incubación, sobre todo para los que acabáis de llegar, si nosotros empezamos a pensar, ¿no? Que en la parte de intención al emprendimiento y en fases de ideación cada vez los números, ¿no? En España creo que estamos alrededor y aquí, de nuevo, mis compañeros me podéis corregir, pero estamos alrededor del 11%, en incubación los números bajan bastante, están alrededor de un 2,4 y precisamente en estas fases es donde más emprendedores se caen, ¿no? Aquí, si pensamos desde el punto de vista de idea hasta llevar un negocio validado, pues aquí es donde más proyectos fracasan. Entonces, cuando escuchamos que, pues, ¿no? Que hay mucho interés en emprender, pero después hay poco acceso y sobre todo los inversores o financiadores se quejan, ¿no? De que no hay suficiente apoyo, que no hay suficientes proyectos buenos, pues aquí tenemos un reto, ¿no? Aquí hay mucho y aquí hay poco. Entonces, solo por hacer una pregunta a todos y antes de continuar con más números, hay una cosa que siempre escucho y cuando lo escucho me da mucha rabia y os voy a pedir lo siguiente, que reaccionéis con un thumbs up, con el dedo para arriba si estáis de acuerdo, ¿vale? Y si no estáis de acuerdo con la cara, con esta cara, ¿vale? La cara de sorpresa, ¿vale? ¿Con dedo o con una carita? Básicamente es, la pregunta es la siguiente, hay muchas, hay muchos programas de incubación y aceleración en España, si pensáis que sí, que hay muchos, el dedo, si pensáis que no hay suficiente, la carita. Venga, vamos a intentar. Quiero saber un poco qué pensáis. ¿Vale? O sea, ¿pensáis que no hay suficiente? Veo muchas caritas, algunos dedos, ¿vale? Vale. Bueno, voy a volver a los números porque al final yo creo que los números no mienten y además vienen del gem, así que qué lujo. Cuando empezamos a pensar, ¿no? ¿Cuántos emprendedores en etapas nacientes? Significa, la etapa naciente lo definís como emprendedores que todavía no tienen tres meses de básicamente pagar sueldo, de tener empleados. La tasa de emprendimiento en España está el 2,4, es cierto que hay regiones, si España, la media está aquí, hay regiones más donde hay más emprendimiento naciente, pero algo bastante interesante es que el 50% de los emprendedores nacientes están en tres comunidades autónomas, en Cataluña, Madrid y en Comunidad Valenciana. Hablamos de números enormes, casi medio millón de emprendedores nacientes, pero si empezamos a pensar en cuántos programas de emprendimiento hay, digamos, mapa, ¿no? de las iniciativas está realizado por el, hay varias fuentes, este lo realizó el referente, pero en realidad faltan bastantes programas, pero básicamente lo que plantean es que hay 63 aceleradoras y unas 26 incubadoras y la distribución como veis es bastante poco, está muy centralizada en Madrid, en Cataluña y en Valencia. Después es País Vasco y Andalucía. Desde el punto de vista de número de apoyo a emprendedores, si cogemos el histórico de los programas de emprendimiento quizá más famosos, de nuevo, que no significa que sean todos, faltan muchísimos, el número de emprendedores apoyados es muy, muy, muy bajo. ¿Pero por qué? Porque no hay suficientes incubadoras, Creo que estáis de acuerdo conmigo al menos de que la demanda de programas de apoyo es mucho mayor que la oferta. Hay muchas más cuando nos pasamos, hay más incubadoras o aceleradoras, hay muchas más aceleradoras que incubadoras. Si asumimos, como decía María, que la realidad es que la mayor parte de las universidades están sosteniendo ese apoyo a los emprendedores en fase de incubación, estamos en un 49-51, pero aún así, desde el punto de vista de números de apoyo, pues dependiendo de en qué región estés, puedes pensar que hay una incubadora por cada 2.000 personas emprendedoras, emprendedoras en fases nacientes. Por lo tanto, vamos a decir que es muy, y esto es en cuanto a un reporte de Startup Explorer y el referente sobre el número de solicitudes que tienen los programas y de nuevo, aquí encantado de seguir trabajando estos números, pero desde el punto de vista de emprendedores existentes de los cuales solicitan a programas, son números muy pequeños, estos que solicitan, o sea, la lectura aquí es la mayor parte de emprendedores nacientes no solicitan este tipo de programas y después de los que solicitan, qué porcentaje son aceptados, es un porcentaje muy, muy pequeño, estamos hablando del 0,2% de emprendedores de todos, al final acaban siendo parte de programas de apoyo a emprendedores en fases de incubación. Aunque de manera regional, pues sí, puede haber una diferencia, pero aquí, y aquí es el gran reto de este estudio, es que un emprendedor que a lo mejor está en Canarias solicita un programa en Barcelona o en Madrid, por lo tanto, no es, no solo los emprendedores están siendo, teniendo esa oferta de su comunidad autónoma, sino que al final reciben apoyo de otras y muchas veces se mudan y consiguen ese apoyo. Este es el punto de vista de regional, pero desde el punto de vista de género, y aquí, aunque estoy de acuerdo 100% con María, en que desde el punto de vista de apoyo y de, digamos, de número de emprendedores o emprendedoras, no hay tanta diferencia, sí vemos mucha diferencia en cuanto a emprendedores que solicitan y sobre todo emprendedoras que al final acaban siendo aceptadas. Hay un, o sea, el número, y esto es muy difícil y encantado de, eso es uno de los compromisos que me gustaría lanzar, porque no hay muchos datos sobre los programas de apoyo a emprendedores y el porcentaje de mujeres y de hombres que aceptan, incluso otras métricas, pero en el caso, la media que hemos realizado desde el equipo de Bridge, es que está alrededor de un 80% de hombres por cada, por 20% de mujeres. Por lo tanto, independientemente que haya más o menos igual de emprendedores en fases nacientes, los emprendedores que reciben apoyo siguen siendo principalmente o mayoritariamente hombres. Lo voy a dejar aquí porque yo quería pintar la foto de los programas porque, como digo, independientemente de lo que haya del talento emprendedor en fase naciente que tenemos en nuestro país, el sistema todavía sigue siendo bastante limitado en cuanto a capacidad y después hay ciertos sesgos en tipos de emprendimiento. Principalmente hay muchos más hombres, la mayor parte sino el reporte de South Summit habla que el 90, 91% tienen estudios universitarios, al final estamos hablando de un emprendimiento que al final las incubadoras aceleradoras aceptan que es ese emprendimiento quizá más innovador de base innovadora si es bastante poco inclusivo, mitocrático en muchos casos y bueno, esta es mi opinión pero creo que faltan muchos datos sobre todo en los diferentes organismos para poder generar un debate desde los números. muchas gracias Pablo por poner de relieve las limitaciones que tiene también la capacidad de la incubación o de las incubadoras en España brevemente seguimos con los cinco minutos por panelista José Ruiz cuéntanos un poco también desde tu punto de vista el apoyo emprendedor a los estudiantes es tan drástico el problema como se ve desde fuera bueno me uno también a la expresión de mi compañero de satisfacción de estar con vosotros de estar en este foro y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la calidad de las personas que comparten las ponencias y de los invitados a la pregunta que me haces Álvaro quería responder desde la perspectiva que nos da el Observatorio Gués el Observatorio Gués que es un proyecto que está dentro del Observatorio de Emprendimiento de España mis dos compañeras Ana y María están aquí conmigo y compartimos un proyecto el Gués es un proyecto dentro del Observatorio y es parecido al GEM pero que tiene su foco fundamentalmente orientado a analizar las intenciones y las actividades emprendedoras de los estudiantes universitarios es un observatorio que está presente en más de 54 países y que en la edición del 2018 que fue la última participaron más de 3.000 universidades aproximadamente unas 50 en España y que bueno la primera la primera foto de observatorio es el interés creciente que ha habido en la población universitaria por el tema del emprendimiento la razón es muy variada pero el hecho es que si por ejemplo en el observatorio en la oleada que hacemos día anualmente de participación y de recoger la opinión de los estudiantes sobre sus intenciones emprendedoras y sobre sus actividades emprendedoras y sobre su visión de cómo ven la universidad desde el punto de vista de apoyo a sus posibles proyectos emprendedores pues en el 2018 que fue la última edición publicada participaron unos 33.000 estudiantes en España y en la edición que hemos terminado de recoger datos hace unos días ahora esta edición del 2021 pues esa cifra se ha multiplicado espectacularmente hemos llegado a más de 100.000 estudiantes que han participado en esta oleada lo cual bueno pues y 72 universidades lo cual yo creo que es un dato del interés que suscita el tema del emprendimiento entre los universitarios ¿qué ha pasado? bueno pues ha pasado que desde yo diría que desde finales de los años 90 que hablar de emprendimiento en las universidades era algo insólito yo recuerdo cuando llegué a decano y en mi programa puse la palabra de que la facultad nuestra tenía que ser una fábrica de emprendedores pues mis compañeros que dices que estás loco era algo insólito sin embargo bueno pues afortunadamente en estos últimos 20 años ha cambiado enormemente el panorama las universidades han ido introduciendo ese espíritu emprendedor con dificultades pero eso ha ido calando y yo pienso que todavía hay muchos tópicos que romper el primer tópico es ese de que no hay interés pero hay más tópico el segundo tópico es que no hay intención emprendedora y es verdad que observamos que la intención emprendedora nosotros la medimos en dos fases le preguntamos a los alumnos si tiene intención de emprender o de buscar otro tipo de carrera al terminar sus estudios es verdad que la carrera más buscada por parte de los universitarios al terminar sus estudios no solamente aquí sino en el resto de los países europeos y en el resto de los cincuenta y tantos países que participan en el GES encontrar un empleo preferiblemente un empleo en una empresa grande pero es curioso que la actividad la intención emprendedora de los estudiantes universitarios es muy parecida en España ronda alrededor del 5% es muy parecida a la de los países europeos por lo pronto hay un tópico que hemos roto que se ha roto que estamos muy por debajo de otras de otras intenciones de otros países eso no es verdad y lo que también es espectacular y es muy interesante observar que preguntado de los estudiantes cómo se ven a cinco años vista qué carrera elegirían a cinco años vista la elección de montar un negocio propio cambia y sube espectacularmente sube casi hasta la cuarta parte de los estudiantes universitarios el 25% dicen que le gustaría tener crear su propia actividad empresarial tener un negocio propio a cinco años vista y esta cifra es ligeramente inferior a la de nuestro contexto europeo la unión europea pues aproximadamente tiene una cifra muy parecida pero la tercera el tercer indicador que yo creo que también derrumba muchos tópicos es que el universitario pues no emprende no pasa a la acción y entonces ahí también preguntamos en estos universitarios en estos estudiantes si además de estar estudiando están involucrados en algún proyecto naciente en alguna actividad emprendedora naciente y curiosamente esa cifra ese porcentaje ha ido subiendo en el 2014 ese porcentaje de los estudiantes que estaban involucrados en una actividad emprendedora naciente era del 9% y actualmente en el 2018 en el último informe que tenemos publicado llegaba al 15% y es una cifra similar similar a la a la a la a los países europeos e incluso superior esa intención emprendedora superior a los países del G20 por lo tanto ese tópico de que el emprendimiento la actividad el espíritu emprendedor en la universidad no 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 está presente pues hay que ponerlo un poco en en solfa además lo que sí ya cambia es cuando empezamos a analizar con mayor detalle esas esas intenciones por carreras por por distinto tipo de carreras no ahí hay sin embargo si observamos que hay algunas diferencias apreciables no sin embargo la mayoría hay hay unas pequeñas diferencias entre las carreras de ingeniería arquitectura que el 33% algo más del 33% en la en la unión europea de 28 pues ronda esa lesión de los estudiantes el 33% y en españa es ligeramente inferior un 32% le sigue a eso la lesión que hacen los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas también con una diferencia un poco mayor los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas de la unión europea están alrededor del 32% en la elección en la intención de emprender mientras que en españa no llega al 29% esas diferencias insisto son también apreciables como ha dicho María en el tema del género en el tema del género sin embargo aquí no se da esa igualdad que María y que observamos en el observatorio GEN en los estudiantes universitarios sigue habiendo sobre todo en España una brecha importante entre las intenciones emprendedoras de las mujeres que está alrededor del 22% con la de los hombres que está 10 puntos por encima el 32% son rasgos que de alguna manera pues van perfilando un paisaje en donde los tópicos habría que ponerlo en revisión en esos tópicos analizamos también cuáles son los condicionantes directos de esa intención y de esa actividad emprendedora y en esos condicionantes directos hay tres grandes bloques de condicionantes que son la actitud del individuo en este caso del estudiante universitario hacia el emprendimiento y ahí observamos que España sin embargo medido en una escala Likert de 1 a 7 España está prácticamente en la misma medida que los países de la media de la Unión Europea segundo condicionante es el apoyo social y familiar que reciben de su entorno cercano de su entorno familiar y de sus amigos y aquí España también la media de España está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea en una escala Likert está en 5,4 y el último medidor o el último indicador que analizamos también en estos condicionantes directos es la autoconfianza que tiene en sus competencias y habilidades para emprender el estudiante aquí también la medición de los estudiantes españoles está por encima de la medición de la Unión Europea en una escala Likert de 4,3 sobre la de Europa en 4,2 nos podíamos extender en más indicadores pero hay uno que sí quería hacer énfasis que quizás es en el que estamos peor situados que es la la formación general orientada a emprender no la específica nosotros medimos dos tipos de formación la general que recibe si esa formación general que recibe el estudiante tiene conexión ven ellos que tienen conexión con el proceso de su posible iniciativa futura ahí el el clima es más bajo en España y sobre todo lo que nos parece más más importante si has recibido la pregunta si has recibido formación para emprender aquí estamos todavía lejos de lo que es la media de las 3.000 universidades que medimos en todo el mundo que es aproximadamente el 48% ha recibido formación para emprender en Europa esta cifra es el 39% y en España es ligeramente inferior solamente el 38% bueno podríamos seguir con algunos indicadores más pero prefiero si te parece Álvaro dejarlo para sucesivas intervenciones para no agobiarlo con demasiadas cifras luego continuamos también hablando de más datos que seguramente serán súper valiosos vamos a pasar ahora ya para terminar este bloque con José Ballón CEO de Nisa cuéntanos un poco José cómo ves tú en el caso del apoyo financiero lo que está ocurriendo actualmente la situación muy bien muy buenas tardes a todos a todas encantado muchas gracias por la invitación encantado de compartir ese espacio con Richard Billions con Jem con mis amigos y amigas de Jem me alegro mucho de veros como siempre y con todos los que nos estáis viendo la verdad es que estaba escuchando aunque tenía otras cosas también pendientes pero estaba escuchando con mucha atención esa visión que habéis dado pues tanto Pablo, José como María de datos de brechas de emprendimiento de cómo avanzan pues es muy interesante y se ve al final en definitiva también en la financiación lo que nos llega en Nisa y en quienes nos piden financiación habéis hablado inicialmente hablabas Álvaro de inclusividad meritocracia de cómo cambiaba pues evidentemente va por sectores es evidente que hay sectores que están emprendiendo y que son más emprendedores que otros hay otras cuestiones que también se nombraban antes como el emprendimiento rural el emprendimiento urbano en determinados núcleos la universidad aquí sois académicos y académicas y obviamente lo enfocabais en la universidad que es muy importante porque para cada emprendimiento lo ponías Pablo en tu gráfico lo primero que tiene que haber es idea no nos olvidemos de eso antes de dinero tiene que haber ideas luego es verdad o a la vez por lo menos luego es verdad que tiene que aparecer el dinero pero antes tiene que haber ideas las ideas están obviamente muy vinculadas a la universidad ahí nosotros observamos también una diferencia tenemos tenemos empresas bueno por decirlo así de emprendedores emprendedoras que nacen de la universidad lo explicaba María son proyectos más tecnológicos con una mayor carga científica quizás no tanto de nicha por decirlo así que también como a lo mejor de Cedeti incubadoras universitarias Spinoff etcétera cuando hay mucha tecnología por medio el camino el camino es ese y luego hay otro emprendimiento que viene después que también es fruto de los tiempos y de la evolución de la sociedad que es para personas que ya tienen cierta experiencia los datos que daba Pepe en como a los 5 años ya el interés es mayor pues bueno a lo mejor es que has visto ya como es el mercado laboral y te apetece más montar tu propio mercado laboral o a lo mejor es que te has visto con algún problema también es que tienes más experiencia ¿no? nuestra la edad media de emprendimiento de las empresas que nos piden préstamo en ISA ha aumentado ha aumentado algo está en torno a 42 años ¿vale? lo cual ya está dándonos unos datos que insisto no son digamos del todo extrapolables ¿no? no es un informe como GEM pero sí que es verdad que son nuestros datos y en ISA para que no nos conozcáis pues somos una empresa pública escrita del Ministerio de Industria que somos pequeña pero somos referencia en torno en cuanto al emprendimiento ¿no? aquí pues pues hemos financiado ya más de 6.400 empresas 1.100 millones en los últimos 20 años y todas las referencias ¿no? de emprendimiento las más importantes pues de Cabify igual a POC más móvil de Coalf en fin muchas ¿no? y de todos los sectores entonces bueno los datos que tenemos evidentemente nos dan una idea de cómo está este ecosistema emprendedor en cuanto a financiación básicamente por ir resumiendo un poco porque se podrían estudiar diferentes factores ¿no? en cuanto a la financiación hasta financiación y el emprendimiento vinculado al emprendimiento tenemos como digo dos tipos de empresas unas que son empresas que nacen entre que son ideas nuevas y otras que son digamos pymes porque nosotros apoyamos pymes como instrumento de pyme que avanzan a través del emprendimiento lo cual también es otro factor a tener en cuenta es decir el emprendimiento no necesariamente es al inicio y montando una empresa aunque aquí hablemos de ello de esa manera pero hay otro emprendimiento también que es el que hace crecer ¿no? algunas que existen y que también es muy importante el ecosistema emprendedor en los últimos diez años ha avanzado ha avanzado mucho esa es la verdad sobre todo en los últimos diez años los datos que se daban son evidentes la formación yo diría que la formación antes que la formación si me permitís aunque sois muy expertos los que estáis aquí pero antes que la formación la educación la propia educación que se da desde el principio es casi más importante que la formación porque la formación al final son efectivamente sí herramientas pero esa educación general efectivamente orientada a emprender es importante luego las universidades habéis avanzado mucho lo habéis contado muy bien en todo este proceso y habéis sido sin duda decisivas también también el espíritu emprendedor también por qué no decirlo la necesidad laboral de nuestro país un país bueno pues con una base muy grande de servicios donde al final pues hay una tasa de desempleo siempre estructural alta y donde el emprendimiento se ha empezado a abrir paso por necesidad y luego también por supuesto la colaboración público-privada una de las cuestiones que y esto ya sí es más financiación hemos adolecido y todavía adolecemos algo en España es verdad que financiación pública puede haber más por supuesto que sí y yo soy el primero que la pide y lo pedimos pero necesitamos capital privado invirtiendo en en emprendimiento esto es una cuestión que que durante mucho tiempo pues nos situaba detrás de otros países y nos situaba detrás también por una cuestión porque el capital privado al final tampoco sale de la nada quiero decir los países que más capital privado tenían invirtiendo en emprendimientos porque tenían también base industrial más sólida que es de donde solía salir ese capital privado esto es importante decirlo el emprendimiento muchas veces es la punta del iceberg es la consecuencia de todo un sistema que tiene que orientarse también hacia ello pero bueno en ese aspecto también avanzado ahora mismo los fondos de inversión tienen tienen interés en España tanto los propios como algunos externos por lo tanto es un momento bueno en cuanto a financiación en el que hemos recibido más solicitudes que año que nunca en los últimos dos años y seguimos por el mismo camino este año y por lo tanto yo creo que se dan condiciones para que avancemos hay que hacer determinados impulsos determinados cambios legislativos regulatorios un poco bueno pues con esta ley de startups que se está preparando de empresas emergentes y otras cuestiones y también hay que aprovechar porque no decirlo pues este impulso que tenemos con Next Generation EU y con el programa España Puede que tiene que tenemos que ser capaces de trasladarlo como digo a ese emprendimiento pero importante que entendamos que cuando hablamos de emprendimiento al final es la parte más visible digamos de muchos factores de todo el sistema económico del modelo productivo y que realmente para que se vea más pues efectivamente tiene que tienen que funcionar los factores que están un poco por debajo bueno muchas gracias por habernos dado esta fotografía la verdad que siempre que hacemos este tipo de debates a uno le encantaría repreguntar a todos otra vez porque de todo lo que habéis dicho te apetece volver a indagar más o a sacar más conclusiones pero como vamos con el tiempo un poco apurado y aunque de alguna forma también lo habéis ya adelantado en vuestra exposición nos gustaría saber desde vuestra organización desde vuestro entorno qué es lo que se está haciendo está claro que que la situación del ecosistema emprendedor pues tiene mucho potencial pero tiene que que enfrentar una serie de retos no está exento de retos que somos conscientes de ellos y y cada uno de vosotros lo está enfrentando de una manera distinta o sea cuál es qué es lo que está haciendo vuestra organización y como tenemos dos minutillos tres por cada uno de vosotros identificar vuestro principal aporte a este sistema empezamos otra vez por María que la tenemos ahí muy callada como fue la primera María desde bueno yo aprovecho ahora para comentar como al principio estamos todavía menos de los que estamos ahora en el observatorio nos he puesto en el chat que tenemos esos informes en los que tenéis todos los datos que se están comentando son públicos todos ellos también he supuesto en la página del guest donde también tenéis acceso a todos los los informes que se van publicando en España y a nivel mundial al final los datos son lo que nos permite tomar decisiones correctas y nos permite profundizar y ahondar y dar pasos más firmes y bueno María desde el país vasco qué es lo que estáis haciendo para poder afrontar estos retos bueno pues a participar ahora la verdad es que me permite hacer un poco de un poco resumen lo que tú comentabas que es que dan ganas de retomar los temas bueno desde el observatorio vasco de emprendimiento y en general dado que formamos parte del equipo del observatorio español incluso teniendo en cuenta que cada región tiene sus datos particulares y por tanto sus propios retos si lo que lo que sí que estamos observando en nuestro ecosistema es que el año pasado estaba costando mucho el Pablo ha enseñado los datos en nuestro entorno está costando mucho poner sacar adelante las iniciativas nacientes el año pasado se había duplicado el potencial emprendedor de Euskadi y estaba costando arrancar mucho arrancar y luego una vez que las pocas que arrancaban sí o sea sí que se materializaban entonces qué es lo que nos preocupa nos preocupa que precisamente y derivado de la situación de COVID que tenemos eso es un planteamiento que hay que cuidar es decir se ve que está costando y no estamos tomando decisiones de planteamientos coordinados entre todos para poder salvarlo porque no nos olvidemos que en realidad aunque como bien han dicho nuestros compañeros nosotros somos parte de la academia nuestra función principal en YEM es medir el fenómeno emprendedor precisamente para poder sugerir mejoras no solamente del policy maker sino de todo el contexto en general entonces nos preocupa eso pero nos preocupa también otra serie de cuestiones que algunos de mis compañeros y compañeras ya han planteado y es que a la vez de ese incremento de potencial emprendedor que también puede ser común a España lo que vemos es que los emprendedores nacientes ni siquiera en el entorno de Euskadi en el entorno español que es muy común también dos tercios de los emprendedores nacientes tienen que afrontar los primeros meses o año de su vida empresarial con sus propios recursos con ese denominado Family Fools and Friends que el año pasado en España se complementaba con un 20% adicional de financiación de instituciones financieras lo que vuelve a de nuevo engrosar otra vez riesgo emprendedor es decir estamos en torno a un casi 90% de riesgo emprendedor asumido para la puesta en marcha para luego tener acceso a bueno pues otras otro tipo de financiación y luego llevamos varios años acostumbrados a que bueno más o menos la incubación la hacíamos en la universidad ¿por qué? porque el perfilado mayoritario de emprendimiento en España y en Euskadi era universitario pero devenido precisamente de este incremento de potencial y también se está viendo en España se está incrementando mucho el potencial emprendedor de un colectivo bueno pues con estudios secundarios por tanto parece de vital importancia que empecemos bueno pues a plantear puentes no for billions sino entre los sistemas educativos ¿no? Bridge for from the secondary to high no sé to university o sea bridges en todos los en todos los sentidos por una razón además muy importante porque precisamente esta reducción también de la formación que no tiene por qué haber ninguna correlación también está bastante relacionada con una reducción del nivel de renta medio para emprender o por lo menos en Euskadi sí que se ha visto un incremento ¿no? o sea antes dado que yo tengo que aportarlo todo bueno pues yo tenía un nivel de renta bastante alto pero ahora ese nivel de renta ha bajado entonces bueno pues es especialmente importante plantear todos esos puentes e incluso en el ámbito financiero porque tal y como José Bayón indicaba necesitamos en el ámbito privado pero es que precisamente el ámbito privado es muy escaso solo un 3% de los españoles en edad de trabajar son inversores privados entonces parece que vuelve a faltar puentes bridges o incentivos fiscales que animen también esa entrada de capital financiero que además además de ser testimonial bueno pues no aportan normalmente de media más de 3.000 euros por cabeza así que bueno pues en todo caso parece deseable no solamente incrementarlo en términos cuantitativos sino en términos cualitativos de impacto de nivel de inversión así que sí estamos preocupados precisamente por medir y sugerir las mejores medidas que generen no solamente medidas públicas sino cohesión entre todos los agentes y que cuiden esa escasa energía emprendedora que Pepe bueno pues ha planteado antes derivada bueno pues de la cultura que tenemos en nuestro entorno cuidar cada vez más las ideas y bueno pues lanzarlas a mercado que falta nos hace así que bueno pues bueno Pablo creo que en tu caso está muy claro que es lo que estéis haciendo para compartir este reto pero si nos gustaría que lo resumieras un poquitín también un par de minutos pues bueno creo como dice María hay que crear puentes pero hay que crear puentes entre las diferentes fases esto significa identificar quién es quién y después una vez que ya digamos los emprendedores si tienen más o menos mapeado qué tipo de organismos tanto apoyo financiero como no financiero pueden apoyarles tenemos que bajar de nuevo al nivel sistémico como estas organizaciones están generando procesos de filtrado que desgraciadamente de manera que no es por intención pero de manera sistemática pues principalmente aceptan a hombres principalmente de entornos urbanos porque son los más programas hay y además con un nivel de estudios y rentas pues bastante elevados entonces una de las cosas que tenemos que hacer y es un poco uno de nuestros principios es ser ciegos en género ciegos en nivel socioeconómico y ciegos más importante de todo ciegos al riesgo y esto lo que quiero decir es si no si empezamos desde el principio cuando esa semilla todavía ni siquiera tiene dos hojitas a empezar a analizar el potencial de ese futuro árbol pues podemos cometer muchos errores por eso es tan importante ser ciegos al riesgo en fases tan iniciales dar la oportunidad a que muchos más emprendan y después una de las cosas que creo que es muy importante y que ahí también tanto por nuestro nombre como por nuestra misión es generar esos vínculos sector privado público nosotros creamos programas de emprendimiento para todos los colectivos y no solo o sea hacemos programas con universidades con grandes empresas pero también para colectivos como por ejemplo el colectivo senior o sea nos quejamos de hay poca innovación para nuestros mayores porque hay pocos emprendedores de este perfil que entienden de verdad esas problemáticas y después la última cosa que sí creemos que es muy importante es la generación de eventos como este donde ponemos el foco en saber qué es lo que sabemos cómo estamos y qué es lo que de verdad necesitamos saber y creo que todavía falta mucho sobre todo desde el punto de vista de iniciativas al apoyo a emprendimiento de medición ahí entonces y además incluso lanzo el guante al gem encantados de apoyaros en esto porque creo que si necesitamos poner esa responsabilidad de no solo apoyamos a emprendedores pero qué tipo de emprendedores qué tipo de personas emprendedoras estamos apoyando gracias Pablo bueno yo creo que en realidad ya estamos avanzando mucho de hecho este webinar es fruto del puente que lanzó Enisa entre nosotros entre vosotros y Jen luego estamos en el camino bueno es verdad que hay mucho por hacer pero pero al menos se está intentando y se están dando ya pasitos José me gustaría que bueno Pepe por lo tanto ya es más Pepe que José me gustaría que complementares un poquitín tú además llevas muchísimos años dando formación educación con un máster que lleva también muchísimo tiempo de mucho reconocido ya y con éxito durante muchos años qué estamos haciendo bueno pues yo creo que nos tienen muchas cosas y la muestra es precisamente las personas que están aquí hoy yo quería saludar a una parte de que estás tú no Ana y María en el equipo también saludar a José Sánchez que precisamente bueno ahora está en la Universidad de Cádiz trabajando también en el GES y llevando todo el tema de emprendimiento que en su día pues llevé yo pues ahora es responsable y sin duda lo está haciendo mucho mejor que yo lo hice y también saludar a María a María Cruz Sánchez que también forma parte de esa red que estamos creando en todas las universidades yo recojo la reflexión que habéis hecho ante tanto Pablo como María es verdad que tenemos yo creo que si queremos cambiar las cosas hay que medirlas hay que ofrecer hay que plasmar los indicadores la cifra porque eso es una buena palanca para cambiar las cosas entonces nosotros desde GES desde GEM desde GES estamos intentando medir pero medir no solamente por medir sino medir para ofrecer recomendaciones y para ofrecer ideas prácticas de cambio de hecho fijaros yo pienso que desde GES uno de nuestros objetivos fundamentales es transmitir que la cultura emprendedora no es solamente formar para crear una empresa la cultura emprendedora es desarrollar capacidades como ha dicho antes José Bayón hacer mucho más énfasis en la cultura en la educación que en la formación aunque también en la formación pero en lo que es la base cultural de identificar oportunidades y de intentar explotarlas juntos porque un proyecto emprendedor de alto valor siempre es un proyecto colaborativo siempre necesita no solamente de un individuo sino de muchos individuos para que tenga éxito y por lo tanto ese énfasis en identificar oportunidades para poder llevar a cabo retos difíciles porque emprender es un reto difícil y hacerlo con otros y cuanto más diversidad haya en esa iniciativa probablemente tenga más éxito y probablemente tenga más valor añadido al final del camino esa es una de las cosas que creemos y por lo tanto queremos hacer énfasis en que emprender no es solamente crear empresas sino también es intraemprender es preparar para el futuro no solamente laboral sino para crear valor no solamente económico sino también social y cultural yo creo que esas tres patas lo tenemos muy clara queremos desde la universidad y precisamente desde la universidad como semillero de ideas como semillero de talento futuro de capital humano futuro que necesita este país pues ese capital humano tiene que tener claro que emprender no es solamente crear empresas y hacerlas crecer como ha dicho muy bien José Bayón ese otro reto es impregnar a la sociedad de esa aventura de identificar oportunidades ante la incertidumbre creciente que tiene nuestra sociedad eso es básico aterrizando esa idea nos queremos dirigir a tres grandes colectivos a los propios estudiantes transmitiéndole esta cultura y esta aleccionándonos si me permití insistiendo en ese mensaje de que emprender es algo que va más allá de la creación de empresas pero también no solamente a los estudiantes sino también a las autoridades universitarias de que vayan entendiendo porque no es fácil os lo aseguro cuando yo empecé a hablar en las universidades de emprendimiento hace más de 20 años me tomaron por un loco bueno pues afortunadamente ese camino se está recorriendo pero todavía queda un largo trecho hay muchos compañeros en las universidades que no entienden todavía este discurso que no entiende que emprender no es solamente no es un acto mercantilista que también sino que va más allá esa es otra de los retos y bueno Ana sabe que estamos también intentando poner en marcha ahora un programa para medir la parte institucional no solamente la parte de estudiantes sino la parte institucional de las universidades y de los grupos de investigación que muchas veces se nos olvida cómo conectamos eso con los grupos de investigación sobre todo con las carreras STEM con las carreras tecnológicas de qué manera podemos hacer ahí hibridación y por último yo también quería hacer énfasis en lo que es los propios profesores y académicos además entre nuestros compañeros tenemos que hacer predicar el evangelio del emprendimiento con nuestros propios compañeros porque no siempre nos entienden afortunadamente cada vez más pero todavía queda mucha resistencia mucha inercia al cambio de esta visión emprendedora que tiene que tener la universidad y conseguir de verdad una universidad emprendedora que de eso José Sánchez también está empeñado en el reto y seguro que lo vamos a conseguir entre todos Gracias Pepe la verdad que el tema de la cultura emprendedora es uno de nuestros mayores retos a nivel general precisamente el mes que viene el 17 de junio presentamos el próximo informe en España de 2021 y uno de los resultados que destacamos desde el inicio los datos que más nos sorprenden es que en España siempre hemos tenido un nivel de percepción de oportunidades bajito y este año ha caído en picado estamos en torno al 16% luego eso depende mucho de la cultura y eso unido a nuestro miedo al fracaso que aunque sea un tópico es un tópico que se demuestra y los datos lo reflejan que somos el país con mayor miedo al fracaso del entorno europeo y de todos los países desarrollados pues eso frena mucho entonces son dos datos que este año salen en el informe y que destacamos porque eso depende de la cultura que es que tenemos en nuestro país y antes de dar la palabra a José ella bueno tú en realidad ya has adelantado mucho de lo que estáis haciendo para enfrentar estos retos pero uno es apoyarnos por ejemplo el GEM contamos con vosotros afortunadamente desde hace ya unos años este año si vosotros no hubiera sido posible continuar con el proyecto y si no tenemos datos es imposible después saber por dónde vamos y son datos que todo el mundo utiliza que todo el mundo usa para para sus decisiones cada uno las que necesite y si no fuera por el apoyo en este caso de NISA pues no sería posible que los tuviéramos vosotros estáis apoyando muchísimo desde el punto de vista de financiación antes adelantabas también esa necesidad del sector privado empieza a haber ya herramientas como los CIR los contratos de impacto social que permiten hacer ese tipo de puentes otra vez entre los dos sectores y a veces es necesidad también de comunicar de dar a conocer este tipo de instrumentos así que José ya para cerrar esta ronda también si quieres destacar aunque mucho ya lo has adelantado pero qué es lo que tú crees que estáis haciendo principalmente para apoyar estos retos vale bueno pues si no me no me enrollo mucho porque es verdad que ya lo he contado un poco principalmente como instrumento público dos cuestiones la primera es muy tangible es financiación nosotros seguimos aportando nuestra financiación en una parte además muy importante para el capital semilla hablabais antes un poco de cómo se caían los proyectos entre la idea y lo que es el concepto bueno pues entre esas tres F's algún inversor más pequeño y despistado y lo que luego suelen ser inversores más grandes o venture capital o corporaciones es donde está el préstamo en ISA por eso es útil porque encaja ahí en ese valle de la muerte que se llama que llamamos para los emprendedores ahí seguimos ahí seguimos con un 30% más de presupuesto este año además de lo que tenemos ya con con nuestro ministerio de industria tenemos dos líneas nuevas una para emprendimiento del sector agro hablábamos antes de esa brecha dotada por el ministerio de agricultura ayer el propio ministro planas la anunciaba y otra que tenemos para emprendimiento de del sector de las mujeres para emprendimiento femenino otra de las brechas de las que hablábamos por cierto ese emprendimiento femenino permitiendo una pequeña reflexión porque es verdad y lo hemos analizado nosotros mucho no es tanto el emprendimiento como la capacidad después inversora administradora de gestión ahí es donde sí hay brecha en ideas en lanzar ideas como ha dicho María antes bien estamos parecidos a lo mejor porque han bajado más las ideas de los hombres por desgracia pero realmente donde está el problema de verdad ahí sí hay una brecha es después en las funciones ejecutivas en las funciones de administradores y administradoras de sociedad inversores fondos etcétera y ahí hay una brecha muy muy grande muy grande que tenemos que resolver por lo tanto aumentamos un 30% nuestros préstamos participativos esperamos por lo tanto llegar a más proyectos más personas emprendedoras y luego además hacemos otra función dentro de la parte digamos más económica tangible también participamos en fondos precisamente para arrastrar ese capital privado más como cofinanciamos siempre intentamos arrastrar capital privado y luego la otra parte que hacemos la habéis explicado muy bien vosotros y es efectivamente se explica con este propio seminario y con nuestro apoyo a YEM que es fomentar hacer política de emprendimiento política como instrumento público de emprendimiento en un sentido amplio en un sentido amplio y muy necesario fomentar ese espíritu emprendedor esa idea esa forma de pensar emprendedora que explicaba muy bien Pepe que tiene que llegar a las autoridades universitarias y a todo tipo de autoridades también y que es importante que sea así que lo fomentemos que lo traslademos esa política de emprendimiento trabajando con el foro de agencias de desarrollo regional en fin con vosotros porque es fundamental medir es imprescindible con muchos actores con más de 600 prescriptores sobre el territorio español y casi 200 200 participaciones en eventos como este y organizados por nosotros al año pues tiene una parte pedagógica igual que estar en redes presentes y bueno pues contar todo esto que nos parece fundamental para ahondar en ese entender la sociedad que viene desde el punto de vista de las oportunidades porque nos va mucho en ello no solo para emprender y económicamente nos va como sociedad y como personas por lo tanto pues ambas partes la más financiera más tangible y más económica y la otra pues un poco más abstracta pero tan necesaria Muchísimas gracias José vale estamos un poquito pillados de tiempo entonces para enlazar los retos que comentábamos a lo largo de este bloque con las posibles soluciones que queremos que se produzcan os voy a proponer un ejercicio de concisión que va a ser una ronda relámpago muy rápida de un minuto por ponente en la que nos propongamos hablar de qué compromisos le pediríamos a las organizaciones y a vosotros mismos también para ofrecer un mejor apoyo a todas estas personas emprendedoras vale en un compromiso dos, tres como mucho por ponente intentando ser lo más concisos posibles si te parece María invitamos por ti también para seguir el orden de toda la ponencia vale bueno pues en clave de retos yo bueno llevamos muchos años reivindicando lo mismo Ana ha dado con una de las claves de nuestra principal barrera para emprender en el país que son las normas sociales y culturales pero precisamente el gran problema sistémico que tenemos en el país es la educación primaria y secundaria entonces qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno que hay una gran trayectoria de policy makers ejecutando muchos programas para fomentar el emprendimiento pero precisamente se están echando sobre ellos la mochila global y el ejecutor de ese tipo de políticas es de promoción económica y no del área de la educación por tanto volvemos a abrir otro puente o a generarlo o a generar otra casita más pero realmente bueno pues hay un reto fundamental para mantener la incubación es decir si no sé si se necesitan más procesos o más programas de incubación sino fortalecer los que ya tenemos y generar los puentes necesarios entonces si el policy maker de promoción económica tiene que echarse también sobre la mochila la responsabilidad en el ámbito educativo pues la mochila cada vez pesa más entonces bueno pues ese planteamiento de nuevo de unir educación y promoción económica precisamente para fortalecer la incubación y las herramientas de educación emprendedora yo creo que es un deber fundamental y no coyuntural del COVID llevamos con esto 15-20 años de YEM y bueno pues ya toca así que bueno pues lo pongo sobre la mesa otra vez Muchísimas gracias María en tu caso Pablo ¿qué peticiones harías? No puedo estar más de acuerdo con lo que dice María pero diría necesitamos seguir estudiando todo lo que es estos temas más sistémicos de las organizaciones que están generando ese apoyo desde el punto de vista de entender la eficiencia la meritocracia la inclusividad de quien está teniendo acceso después necesitamos alianzas puentes puentes en todos porque es que al final el reto aunque parece muy bobo pero es que uno de los retos que tenemos como ecosistema es que no sabemos quién es quién y es que eso relativamente es fácil de resolver no nos conocemos entonces creo que entender competencias foco relaciones generar esos puentes entre todos es muy muy importante y después haciendo así un barrido muy rápido de creo que o sea el ecosistema pensando en grandes empresas creo que las grandes empresas en los últimos cinco años están viendo cada vez más interés ven muchas oportunidades en trabajar con emprendedores sobre todo con startups pero también decir al final en la incubación es donde más oportunidades hay ahí es donde puedes descubrir cosas que nadie ha descubierto desde el punto de vista de gobierno o entidades públicas empezar en las fases de incubación como ha dicho José es muy difícil y las brechas que hay en fases de financiación son muy son bastante retadoras pero al final es eso es intentar empezar esa caminata con una mochila un poco más ligera y después del punto de vista de inversión desde inglés el venture capital el risk capital esa inversión de riesgo y significa que se necesita inversión privada pero que los inversores tomen riesgo y precisamente como decía Ana necesitamos inversores que entiendan que el papel que juegan en el ecosistema esa gasolina que puede empezar a hacer que el resto de partes funcione porque al final aquí todos sumamos entonces esa sería mi petición que no son pocas Muchas gracias Pablo José Ruiz Navarro cuéntanos cuáles serían tus peticiones a las organizaciones Muy breve yo le pediría a todos los agentes del ecosistema que colocaran en el centro de las políticas de emprendimiento en el centro de las políticas no solamente de emprendimiento de las políticas públicas de este país a la educación como motor de cambio y dentro de ese sistema educativo que viesen en la universidad el corazón el núcleo de ese proceso de cambio tenemos que asumir todos los agentes ese reto y a la universidad nosotros mismos yo me pediría nos pediríamos yo pediría a los universitarios y a los responsables universitarios que colocáramos en el centro de nuestra de nuestro hacer el reto de educar en capacidades emprendedoras y me refiero en educar no solamente dando herramientas sino intentando impulsar una auténtica cultura emprendedora que haga que nuestros jóvenes vean el emprendimiento vean los retos sociales que tenemos como retos para transformar los problemas en oportunidades así entendería yo el reto que tiene que tener la universidad emprendedora Muchísimas gracias José José Bayón CEO de Nisa último turno para las competiciones Repetiría casi lo que lo que han dicho ellos tres y bueno aunque como consejero de Nisa siempre suelo hablar de dinero y de financiación lo más importante lo más importante en esto como en todo es la educación desde el principio desde el principio y sobre todo una educación como ya han explicado pues habéis explicado los tres desde una perspectiva de emprendimiento global que no nos quedemos con esa foto de emprendimiento solo bueno que lanza una empresa como muy tecnológica muy moderna no tenemos que darle una perspectiva global a todo esto porque es la forma de afrontar el futuro es tan simple y tan difícil de conseguir como eso y por lo tanto pues que efectivamente como decía Pepe que la educación con esta intención esté en el centro que lo veamos con una perspectiva global que entendamos que el emprendimiento es la punta del iceberg pero debajo de eso tiene que haber educación tiene que haber industria tiene que haber ciencia tiene que haber universidad en fin muchos elementos que tienen que juntarse capital público capital privado que veamos esa perspectiva global y por último lo más importante yo creo y lo más difícil que es valentía para hacerlo tanto en el sector privado como en el sector público Muchísimas gracias José Ana si te parece vamos a pasar a la ronda de preguntas Sí, estoy recogiendo aquí tres al menos en el chat no sé si alguna más saldrá ahora las voy a lanzar y como bueno iban surgiendo a medida que ibais hablando o sea que alguna puede tener un destinatario más claro pero que conteste el que quiera como tenemos poco tiempo el primero que tenga una respuesta clara que se lance la primera es de María Jesús que preguntaba que por qué creéis que son menos aceptadas las propuestas de las mujeres en la incubación creo que fue a raíz de lo que comentabas tú Pablo de los datos tuyos y hablando de esa brecha que hay en el tema femenino bueno ¿por qué creéis que es? o sea nosotros incluso nosotros ya llevamos más de 160 programas y en cuanto a solicitudes no vemos tanta disparidad entre solicitudes de mujeres y hombres quizá un poquito menos de mujeres pero el reto en realidad viene desde un vista de riesgo y es un montón de factores no puedes decir ¿no? es solo como pues puede ser desde factores más sociales más sexistas desde valores como lo que es la percepción del riesgo ¿no? en un patrón social planteado ¿no? para la mujer para el hombre o sea en realidad es muy difícil pensar qué tipo de qué clave ¿no? al final no es no es solo uno y después también el sector hay ciertos sectores donde hay un hay un porcentaje mayoritario de mujeres y después hay sectores mucho más masculinos ¿no? entonces también entender que donde hay más apoyo pues suele haber en sectores más tecnológicos donde hay una un porcentaje de de hombres ¿no? mayoritario y entonces por eso no puedo decir ¿no? que sea una razón crítica no creo que haya una razón detrás aparte de que hay un montón de variables que influyen a esto pero definitivamente diría el riesgo es la que creo que es más obvia no sé si alguien más quiere añadir algo a lo que ha comentado Pablo y si no planteo la siguiente pregunta vale voy a preguntar justamente del otro reto que hablaba antes José que es el el ámbito rural Rosa Castizo nos plantea que cómo podríamos despertar vocaciones de emprendimiento rurales ligados a la tierra planteando nuevos modelos laborales ¿no? o sea cómo podríamos despertar esa vocación en el ámbito rural bueno este es es un es un reto complejo que no sólo abarca obviamente el emprendimiento realmente bueno lo que ocurre en el ámbito rural en España yo diría que toda Europa en todo el mundo es mucho más complejo ¿no? es un reto completo demográfico realmente porque al final por mucho que lo intentemos si hay menos población pues va a ser más difícil encontrar más proyectos ¿no? esa es la realidad entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola evidentemente se está avanzando hay intención en ese caso pues ya hay una secretaria general en el gobierno para reto demográfico la propia semana que viene pues hay una feria de emprendimiento rural muy importante en zonas despobladas en Soria nosotros hemos incluido esta línea de emprendimiento para el sector agro que no es directamente rural pero muy cercano porque obviamente está en ámbito rural en un 90% y luego nuevamente pues evidentemente educación ¿no? también en ese en ese terreno rural pero son son muchos factores en este caso no sé si queréis añadir a alguien más de los cuatro y si no plantear hay un dato un dato Ana que sí me gustaría en el tema de emprendimiento rural una de las de las barreras que estamos encontrando en algunos programas que conocemos es la barrera de la infraestructura tecnológica sobre todo del ancho de banda de que haya de que llegue el internet a muchas zonas rurales y es realmente bueno un problema de inversión pública o de hacer que las compañías privadas también muchas veces cuando se le dan concesiones que no cubren determinado aspecto del territorio pero bueno es un aspecto muy puntual bueno voy a aprovechar para meter aquí un par de cuñas publicitarias en el informe de Andalucía de este último año del 19-20 se hizo un monográfico un apartado especial de emprendimiento rural de si quiere alguien datos específicos es verdad que es del ámbito de Andalucía donde tienen además un observatorio de Andaluz porque siete de las provincias tienen su propia recogida de datos y pueden dar información de cada una de las provincias y aprovecho también que esté aquí Maricruz del equipo de Yena-Extremadura donde tradicionalmente tienen también un estudio que hacen periódicamente de emprendimiento rural y también los tenéis como informes especiales en la página del YEN aquí aprovecho para meter a las dos de cuyas y hay una tercera pregunta hablando de puentes nos pregunta Ángels al segundo que por qué no se involucra a la empresa familiar y a la pyme innovadora en la incubación y aceleración si no creemos que la cooperación entre emprendedor y pequeño empresario es un win-win bueno yo creo que eso estaremos todos de acuerdo que necesitamos hacer puentes también con ellos pero no sé si alguno quiere aportar algo más o si habéis ya hecho esos puentes también nosotros dentro del observatorio donde decía al principio que somos casi 200 académicos investigadores muchos de ellos son también expertos en empresas familias y hay también a nivel nacional diferentes cátedras de empresa familiar con las que se podrían lanzar esos puentes no sé si alguno quiere bueno yo quería comentar una cosa Ana más allá de empresa familiar aquí en Euskadi lo que llevamos es bueno pues varias ediciones con gobierno vasco con un programa que se llama Vine 4.0 que lo que intenta es bueno pues conectar precisamente las startups tecnológicas potentes con las grandes corporaciones y ahí llevábamos varias ediciones solicitando a gobierno por favor amplíese a la PYME amplíese a la PYME y este año recogen el guante así que bueno pues en breve podremos ver como precisamente bueno pues tenemos un programa para lanzar puentes o sea entiendo que será la primera edición pero bueno pues será una edición interesante para experimentar cómo lanzar el puente entre el emprendimiento y precisamente la PYME sea familiar o de corte accionarial generalista entonces bueno pues nosotros precisamente estamos muy esperanzados en los resultados que pueda tener ese programa muy brevemente es muy importante efectivamente que la PYME entienda el emprendimiento lo practique que la PYME innovadora y que se lance ese puente como decía nosotros la mitad de empresas que financiamos ahora mismo son PYME que ya existían pero que avanzan a través de la innovación y del propio emprendimiento innovador por decirlo así lo coge otra generación o cambian o bueno lo enfocan de otra manera es muy muy importante ese puente para que se consolide en un futuro bueno ya casi para terminar porque estamos ahí ya en la hora límite nos planteaba Carmen que es importante que este emprendimiento sea ético basado en los hechos humanos y que tenga en cuenta los ODS creo que quizá lo único bueno que ha tenido la COVID es ese impulso grandísimo que ha dado a todo el emprendimiento social a todas las empresas y todo el movimiento de economía de impacto que lo que se cree sea algo que tenga en cuenta el que estemos todos incluidos el que se respeten los derechos de todos y que sea otro tipo de empresas que a partir de ahora estemos creando y para cerrar hay una última pregunta que creo que se la voy a dejar a Pablo porque nos preguntan si un joven tiene una idea de negocio que cómo la pone a andar y cuál es el primer paso a tomar supongo que recibís muchas peticiones sois una empresa social precisamente vosotros y sois un ejemplo de esa otra forma de hacer empresas pues muchas veces y esto incluso amigos míos siempre se enfocan en la idea y yo siempre digo que hay que enamorarse no de la idea sino del problema entonces diría ese joven independientemente que esté en la universidad o esté fuera es que haga mucho trabajo de entender de verdad el problema sus clientes digamos volverse un experto en el problema porque los humanos cuando identificamos bien los problemas somos creativos todos para generar soluciones entonces una vez que ya tiene esa parte empezaría a hablar hay muchísimas herramientas que están disponibles de manera gratuita en internet para digamos estructurar de un proceso más disciplinado esa idea y llevarla a un modelo de negocio o pedir apoyo en programas de incubación una vez que ya de verdad has hecho el trabajo de investigación de entender bien el problema y bueno programas de apoyo desde los más presenciales los más online como es el nuestro pero creo que el paso más importante es no necesariamente empujarles a la incubación sino empujarles a que trabajen mucho más el problema gracias Pablo y bueno te voy a empezar la palabra Ávaro para que haga un poco de reflexión final cierre nos despida y nos hagamos una foto para que quede un buen recuerdo de la tarde de hoy Ávaro Exactamente muchas gracias Ana si ya como además estábamos fuera de tiempo nada agradecer a los cuatro ponentes que habéis asistido ya a la ponencia todo cómo nos habéis expuesto los problemas cómo nos habéis expuesto las soluciones y que realmente yo creo que se han llegado a conclusiones muy interesantes un poco también el propósito que tenemos con este evento es crear una infografía sobre todo lo que se ha recogido todos estos datos compartirla con los diferentes ponentes entonces os las mandaremos por email próximamente en cuanto en cuanto tengamos y también generar estas soluciones de las que estamos hablando que no sean solamente los problemas también informaros que tenemos una serie de eventos programados a lo largo del año desde Bridge que se tendrán en diferentes caminos tanto como sociedades inclusivas recuperación económica como lideración líderes de innovación que es lo que estamos haciendo hoy como decía Ana vamos a hacernos una foto muy rápida si vamos a compartir las redes sociales si alguien no quiere salir no tenéis que poner la foto pero bueno si podéis entender rápidamente la cámara para que podamos hacer una captura y poderla subir a nuestras redes sería estupendo y así también saber quienes han estado presentes hoy y ahora ya cerramos con lo último que será compartir nuestros perfiles de LinkedIn que veo que ya hay gente que está haciéndolo más caras ¿alguien más se quiere poner la foto? para salir en la foto sin vergüenza sí venga sin miedo podemos sonreír más cámaras venga una dos y tres perfecto muchas gracias pues nada si queréis vamos a coger todos el el enlace de LinkedIn para que podamos también compartirlo y poder estar conectados entre nosotros y que sepamos también que otros líderes de innovación y gente de referencia podrían asistir a esta charla para que estemos en contacto entonces si queréis ponerlo por el chat también enviaremos los contactos para que para que podáis estar todos al tanto muchas gracias Roberto Marcos Paola muchas gracias y si quieres Ana también cerrar desde la parte del observatorio con alguna frase final para todos los asistentes bueno ahora ahora sí nada daros las gracias por por invitarnos a organizar este webinar con vosotros creo que ha sido una sesión estupenda ha sido muy fructífera nos quedamos todos con ganas de seguramente de saber más y de tener más datos y poder comentar más pero lo bueno de esto es dejar siempre buen sabor de boca y ya habrá otro en el que sigamos ahondando invitaros a todos a visitar las páginas web tanto de de YEN como de GES ambos proyectos del observatorio del emprendimiento en España y bueno y emplazaros al 10 de junio que presentaremos el informe de este año que aunque se haga en Madrid pues por temas de aforo y limitaciones COVID pues lo podéis seguir en streaming a través de la de la página de YEN y traemos datos en redes sociales y que os esperamos muchas gracias muchas gracias Ana por por haber ayudado a llevar esta sesión gracias a a Pablo el CEO de Bridge for Billions a José Ruiz Navarro de de GES José Bayón de NISA y también a María Saiz de YEM Euskadi muchas gracias muchas gracias a todos de verdad a todos los asistentes y estamos en contacto para los próximos eventos para que también podamos generar nuevas conexiones nuevas soluciones y seguir andando en los problemas de la incubación y del ecosistema que tenemos ahora mismo muchísimas gracias a todos gracias gracias un saludo a todos gracias muchas gracias muchas gracias